Santi Acevedo Y conmigo es Santi Acevedo A ella le llaman las diosas Por ser lindas de verdad Pues son de cabello largo Y cuerpo de sirena Y el hombre que sea muy macho Siempre lo dominará A ellas le tienen envidia Diz que son quizá marido Y que ellas también practican Amarles también hechizos Y es que nosotros los hombres No podemos resistirnos Por eso mujer, mujer, mujer caqueteña Están en la mira Por ser tan bella Por eso mujer, mujer, mujer caqueteña Ellas son muy lindas Desde pequeña Y tienen su cuento Por ser tan bella Olga Inés Silva La consentida de Caquetá Y todas las mamacitas Ellas son muy buen ganado Y son de sangre caliente Y son de sangre caliente Si tú no sabes torearla Es mejor que no les entre Y ellas le bailan de todo Porque así es toda mi gente Por eso le llaman Por eso le llaman diosa Tienen todo a su favor También son muy orgullosas Y cantes con el amor Les cuenta Santiago Acevedo Porque de esta tierra soy Por eso mujer, mujer, mujer Caqueteña Están en la mira Por ser tan bella Por eso mujer, mujer, mujer Caqueteña Ellas son muy lindas Desde pequeña Y tienen su cuento Por ser tan bella Por eso mujer, mujer, mujer Caqueteña Están en la mira Por ser tan bella Por eso mujer, mujer, mujer Caqueteña Ellas son muy lindas Desde pequeña Y tienen su cuento Por ser tan bella Caqueteña 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 CC por Antarctica Films Argentina